Aquí nosotros estamos en el paseo central de la avenida Carlos Antonio López, estamos viendo el árbol del dinero. No sé específicamente a qué se referiría Tomás, teniendo en cuenta las denuncias que hay en contra del intendente de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez, ¿verdad? Pero bueno, es el árbol del dinero, uno de los árboles que se está plantando aquí, en medio del paseo central de la avenida Carlos Antonio López, en conmemoración también a lo que es el día del árbol Diego Leti, aquí en esta zona, que después de las obras que se realizaron, quedó un poco seca, podríamos decir, o desierta de árboles, entonces están aprovechando para poder hacer estos trabajos aquí en esta zona. Y vamos a conversar un poquito entonces con el jefe de áreas verdes, con Armando Vector, para que nos cuente un poco sobre los trabajos que están haciendo aquí, de hecho está trabajando también con la tierra aquí, Armando, porque bueno, vemos que están aquí realizando estos trabajos, en esta zona específicamente, esto abarcaría completamente. ¿Cómo van a ir trabajando esta jornada, Armando? Buen día, nosotros estamos en el paseo Carlos Antonio López, lo que nosotros queremos es incorporar árboles de Yacalanda en los espacios disponibles, donde anteriormente se tenían árboles ya que llegaron a su ciclo de vida, y lo que estamos haciendo es plantando árboles con un tamaño ya importante, generalmente son árboles que tienen entre 3 a 8 años, árboles grandes, y de paso estamos reyendo de muestra otros árboles que pretendemos mostrar que se van a estar plantando en espacios públicos, que son árboles ya grandes, diferentes especies, para ganar tiempo. Lo que nosotros queremos proponer como municipio es el concepto de que el tiempo es muy importante, por lo cual nosotros queremos ganar tiempo con árboles de tamaño y de vida, de desarrollo en vivero ya de un buen tiempo. Ahora, ingeniero, estos son distintos tipos de árboles, me decía, los que se van a estar poniendo aquí a lo largo de esta zona. ¿Se hizo un estudio para ellos? ¿Fue un pedido a los vecinos? ¿Cómo fue que se llevó a esto? En el caso del Yacalanda es un dictamen de la Dirección de Servicio de Gestión Ambiental del municipio, también a pedido a los vecinos, es un paseo que generalmente tenía árboles de Yacalanda y estamos reponiendo. En el caso de las otras especies más grandes, es para diferentes espacios públicos, pero en este en particular es el de Yacalanda, que se pensó específicamente para este paseo, Carlos Antonio López. ¿Cuántos árboles se pretenden cantar? En este caso del paseo son 23 espacios que hemos destroncado, o sea, hemos quitado la raíz con pico, con hacha y con pala, y a partir de eso abonado, preparado el suelo y poniendo ya árboles de un tamaño considerable, utilizando hidrogel en la base, a partir de, aparte de eso se va a estar regando habitualmente, para que esto pueda prender y desarrollarse en poco tiempo. Esto es también aprovechando el día del árbol que estamos celebrando hoy, que es muy importante. Precisamente en este lugar fueron arreglados, fueron moceados para justamente esto, volver a plantar y que por ende sea, que sirva de un lugar de sombra, de espacio de desesperamiento. Totalmente, en el proceso de renovación del paseo Carlos Antonio López, se han dejado los espacios que son como canterones para que se pongan los árboles, y es ahí donde estamos nosotros plantando, aprovechando hoy el día del árbol, para que también le demos una respuesta a los vecinos que quieren aquí su paseo nuevamente, con árboles que le den sombra, que le permitan caminar bajo esa sombra. La pregunta que se hace a mucha gente es, ¿este tipo de árbol, teniendo la raíz, se cuida bastante de eso a la hora de plantar en las casas, en los paseos centrales, que a la hora de levantar las veredas? ¿Esto acontece con esto o cuál es la situación de la raíz? El árbol que más levanta veredas es generalmente el apacho rosado. Hay que saber que el apacho es un árbol, aparte de ser nuestro árbol nacional, es un árbol que hay que saber dónde plantar. Hay muchos cuidados culturales, como una poda regular, que permite que muchas veces el árbol mantenga su forma y no se desbalancee, no crezca demasiado. Hay que tener en cuenta que hay árboles de porte pequeños, que hay que plantar bajo el tendido eléctrico, hay otro tipo de árboles. Según la especie, según el lugar, es donde uno debe elegir el árbol a plantar. Cabe señalar que este Yacarandá, en Pretoria, Sudáfrica, se tiene o es conocida como la ciudad de los Yacarandá. Y el punto importante es que esos árboles de Yacarandá fueron llevados aquí de Paraguay. Hace muchos años atrás, uno busca en Google Yacarandá de Pretoria y va a ver que es una ciudad que tiene flores al mismo tiempo de Yacarandá. Y todo eso se había llevado en el pasado aquí de Paraguay. Entonces, lo que nosotros queremos es ir emocionando nuestros espacios que Asunción siga siendo la capital verde, porque estamos en pleno, por llegar al invierno y ven que seguimos estando con este verde hermoso. Entonces, queremos contribuir a eso y también llamar a la ciudadanía que plantemos responsablemente y podamos cuidar también los árboles. Armando Bécora y el jefe de áreas verdes de la municipalidad Asunción, entonces, Diego Leti, en medio de estos trabajos que están haciendo aquí en esta zona de la avenida Carlos Antonio López. Igual hay que resaltar también que, bueno, si en esta parte se ve ya totalmente terminado el trabajo, ya se ve bien establecido lo que son las veredas y demás, hay una parte en la que todavía no se concluyó los trabajos, que es la parte más trasera, podríamos decir, aquí de la avenida Carlos Antonio López. Y la entrega final de esta obra también ya tiene un retraso de prácticamente un año, como muchos de los proyectos se lleva adelante en esta administración. Así que, en este día del árbol, mientras están aguardando también la llegada del intendente Asunción, que tenía que venir también a hacer plantar aquí los arbolitos, pero hasta el momento todavía no se hizo presente aquí en el lugar que nos están trabajando, donde estamos viendo justamente estos árboles y en donde supuestamente van a continuar a lo largo de todo el paseo central de la avenida Ariel Leti. ¡Gracias!